Una volcadura se registró sobre el boulevard Independencia, dejando como saldo a una mujer lesionada. De acuerdo al Departamento de Vialidad, Verónica Patricia Martínez Tijerina, de 19 años, viajaba en su automóvil a exceso de velocidad, perdiendo el control, lo que provocó que se volcara. El incidente se registró alrededor de las 9.40 horas en el cruce con la calle Puerto de Palos, a donde elementos de la Cruz Roja acudieron y trasladaron a la afectada para recibir atención médica, aunque sus lesiones no fueron consideradas de gravedad.